Je suis, je suis, y en esta oportunidad vamos a reflexionar sobre el miedo. El miedo es un estado emocional que surge en respuesta de la conciencia ante una situación de eventual peligro. Se refiere al sentimiento de desconfianza de que puede ocurrir algo malo. Según la psicología, el miedo es un mecanismo de defensa psicológico y fisiológico que permita al ser vivo mantenerse alejado o a la defensiva y asegurar su supervivencia ante un eventual peligro. El miedo es necesario y hasta positivo porque prepara al organismo a reaccionar ante situaciones que requieren una activación neuronal superior a la de otros eventos. El miedo se lleva a cabo a través de un proceso en el cual primero los sentidos reconocen el peligro, llevándolo al cerebro para ser interpretado y de ahí pasa al sistema límbico que se encarga de regular las emociones del ser humano. Como consecuencia, se activa la amígdala que se encarga de liberar el miedo y es cuando se producen diferentes síntomas o reacciones en el ser vivo. Cuando el miedo pasa a ser patológico, es decir, cuando afecta profundamente al individuo a nivel físico, psicológico y social, los especialistas pueden diagnosticar a la persona como portadora de un tipo de fobia. Las personas pueden desarrollar diferentes tipos de fobias por diferentes motivos, como por ejemplo, agrofobia, que es el miedo a las alturas, son ni fobia, que es el miedo a la muerte, o nictofobia, que es el miedo a la oscuridad. En ocasiones, sentir miedo resulta desagradable. Por eso, se ha etiquetado como una emoción negativa. Nada más lejos de la realidad, pues sentir las emociones siempre es positivo, sea cual sea. Todas las emociones, bien reguladas y gestionadas, son buenas para nosotros. Todas las emociones tienen su porqué y ejercen su función. ¿Para qué sirve el miedo? Si el miedo está presente en todos los seres humanos, es por algo. El miedo es un mecanismo para adaptarnos al entorno y a sus peligros. Su función es la de protegernos ante situaciones de riesgo. El miedo se activa cuando detecta una amenaza, haciendo que nos retiremos de esta situación. Esta amenaza puede ser para nuestra integridad física o nuestra vida. En definitiva, el miedo nos ayuda a alejarnos de un suceso que no estamos preparados para afrontar. ¿Qué pasaría si no existiera el miedo? El miedo tiene una función fundamental, asegurar nuestra supervivencia. Si no tuviéramos miedo, moriríamos. Sin miedo, actuaríamos de forma temeraria y pondríamos en peligro nuestra vida. Así que probablemente moriríamos. Tipos de miedo según la psicología. El miedo en sí mismo es positivo e imprescindible, pero en ocasiones resulta un problema. Por ello, podemos diferenciar dos tipos de miedo, el funcional y el disfuncional. El miedo funcional es el que se activa ante un peligro real y nos ayuda a sobrevivir. El miedo funcional es adaptativo porque permite adaptar nuestra conducta a las situaciones en nuestro beneficio. El miedo funcional es útil porque hace que estemos alerta ante una situación que conlleva algún riesgo y actuar en nuestro beneficio en circunstancias peligrosas. Por ejemplo, el que nos hace no caminar por el medio de la autopista o por el borde de un abismo, o el que nos hace ir al médico. El miedo disfuncional es aquel que entorpece nuestra vida y nuestro desempeño normal. No es adaptativo ni útil para nosotros. Por ejemplo, cuando existe un fuerte miedo a los aviones y no se utiliza ese transporte, con la consecuencia de duplicar el tiempo del desplazamiento, además de disminuir la comodidad. El miedo disfuncional no se debe únicamente a un peligro real, sino al conjunto de experiencias y creencias que forman el filtro cognitivo de una persona, a través del cual se observa y se interpreta la realidad. El miedo es una emoción que resulta muy útil a la hora de escapar de peligros o potenciales peligros. Sin embargo, no hay que olvidar que también es una barrera que te impide vivir la vida, en caso de que sea excesivo. El miedo cuando es excesivo nos paraliza, nos bloquea emocionalmente y nos dificulta disfrutar en muchas ocasiones de los pequeños o grandes placeres de la vida. Jesús, te invito a suscribirte a mi canal, dejar un me gusta en mis videos y hacer tus comentarios respecto a los mismos. ¿Qué piensas con respecto al miedo? Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Gracias por ver el video.